Hola, soy María Fernanda García, soy profesora de Lenguaje y Comunicación. Llevo cuatro años trabajando en el Colegio Politécnico Alemán Albert Einstein y estoy feliz de ser parte de la Fundación CECA. El orgullo de educar lo vivo y respiro a través de la transformación de mis estudiantes, inspirarlos día a día a construir y seguir sus sueños y metas, dejar una huella en el corazón y verlos a través de los años convertirse en grandes personas y profesionales. Educo con orgullo para abrir las puertas a mis estudiantes a un futuro mejor.